Gracias por ver el video. 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 ¿No? Nosotros tenemos por ejemplo el ají de gallina, la papa de la huancaina, la causa también, el tiradito de ají amarillo. Son como algunos platos fuertes de la cocina peruana que se hacen con ají amarillo Entonces el boom que está teniendo la comida peruana debe jalar sobre todo este ingrediente En los restaurantes peruanos nosotros vemos que se vende eso, ají amarillo, también el choclo, la papa amarilla, el pisco Diferentes productos que el Perú produce son jalados especialmente por la comida peruana ¿Qué características tendrá esta semana que se hace en coordinación con los mejores restaurantes peruanos aquí en la ciudad de Nueva York? Para esta oportunidad hemos coordinado con ocho restaurantes Están el Pío Pío, Chimú, Jora, Raimi, Panka, Huarique, Surfish y Cocoroco, estos últimos dos en Brooklyn Y ellos se han comprometido a hacer un menú especial con ají amarillo O sea van a dar un prefix con algunas entradas, algunos segundos para escoger Y algunos han puesto un coctelito con ají también Que ahora es una moda también que hay unos tragos con picante Sí, en cuanto a los productos peruanos que se están haciendo en el Perú Y tienen mucha aceptación a nivel mundial ¿Se planea algún otro? ¿Viene aquí en la fila para sumarse también al velaje amarillo, al pisco Con eso como productos bandera? Sí, el pisco lo hemos promovido este año en varias oportunidades Compró en Perú, se vino al Manhattan Cocktail Classic Que es casi el evento más importante de licores en Nueva York Con el pisco vamos a seguir definitivamente Y hay que ir sumando nuevas cosas El boom de estos años ha sido la quinoa Que está presente en casi todos los restaurantes de Nueva York A veces en el plato vegetariano Y se usa en diferentes cocinas Pero los peruanos también hemos sacado nuestras recetas de quinoa Y también las hemos puesto de moda Hay otros productos acá muy presentes Como el espárrago, las alcachofas, los pimientos Que son producidos en el Perú Y vendidos con gran visibilidad en Estados Unidos Y los siguientes que vienen Bueno, hemos tenido ahora en la Expo Perú También presencia de muchos productores de alimentos orgánicos De alimentos con capacidades especiales para la salud Desde la quinoa, la maca, el cacao Ahora también orgánico Cafés especiales Los maíces también como snacks Son algo que está usándose mucho Hay varios productos que están entrando Y en el otro lado En lo que Estados Unidos nos ha permitido Introducir al mercado como frescos Que está especialmente las uvas La palta Y ahora el blueberry Son tres productos que han crecido De una manera sorpresiva Y muy sostenida Han empezado chiquitos Los primeros años Y después han pasado Algunos ya a cientos de millones de dólares En cuanto a la estrategia Que se sigue de comercializar Los productos peruanos ¿Hay alguna acción paralela Con los productores De estos elementos? ¿Se hace algún tipo de incentivo? Como para también apoyar la producción Y poder después exportarlos Bueno, en Perú Están los diferentes ministerios Nosotros somos parte del Mincetur Coordinamos mucho con PromPerú Hay dos eventos muy grandes en Perú A los cuales nosotros llevamos Compradores norteamericanos Que son Perú Moda en abril Y Expo Alimentaria en agosto Ahí digamos Las oficinas comerciales en exterior Tratan de llevar a compradores Que se interesen en los productos peruanos De exportación Y los nuevos que van surgiendo Tanto nuevos productos Como nuevas presentaciones Con valor agregado, etc Y en Nueva York Hay también diferentes eventos Textiles y de alimentos En los cuales vienen Los compradores peruanos Acá en mi área Tenemos el Expo Seafood En Boston Que viene un grupo De como 15 empresas De peces y mariscos Pescados y mariscos Vienen a ese show Y después el Fancy Food Es el gran evento En Nueva York A finales de junio Y ahí vienen como 20 Empresas peruanas Este pasado mes de noviembre Se hizo la Expo Perú-Nueva York Y ahí juntamos Expositores del sector alimentos Incluyendo pescados Y productos agropecuarios Y un piso también Para textiles Que estuvo alpaca Algodón Pima Ropa de bebé Moda Etcétera Entonces El apoyo que nosotros damos Es el contacto con el mercado Principalmente Ahora nos apoyamos En PromPerú Y en los ministerios Productivos en Perú Para ver Bien Quien ya está En el nivel de exportar Cómo van mejorando Qué se puede Ahí también aportamos Digamos Información ¿No? El ají por ejemplo Hicimos una pequeña Investigación Y vimos que Varias gentes Como McCormick Que hace Que hace sabores Y Diferentes chefs Ya lo están usando ¿No? Acá en Nueva York Yo sé de dos sitios Que venden ensaladas Chopped Y otro Y tienen Entre sus ingredientes La salsa de ají amarillo Peruana ¿No? Entonces Ya es un ingrediente Que poco a poco Está entrando Casi a A la cultura Norteamericana ¿No? La comida Peruana La cocina Peruana Es muy elogiada En todo el mundo Y justamente Estás hablando De que el ají amarillo Forma parte esencial De esta cocina Peruana ¿Se puede también Proyectar este ají amarillo Como para formar Parte como ingrediente De otras cocinas Como podemos Ha señalado Este La cocina De los Estados Unidos Pero también Otros platos Latinoamericanos Sí Sí Hay Bueno Hay un paralelo Con México Por ejemplo Hay unos ají rellenos Este Que se puede adaptar bien Nuestro ají Lo que tiene además Es que tiene Tiene picante Pero también Es un sabor muy frutado ¿No? Entonces Este por ejemplo Yo veo en los supermercados Y en algunas tendencias Que Hay un Una mezcla de mango Con jalapeño Que está También un poco De moda ¿No? Entonces El ají puede Entrar a todo este mundo De salsas picantes Incluso también Combinándose con algunas Nosotros vemos Como peruanos Un gran potencial A la salsa La huancaina Que ya la están Haciendo en Perú De forma industrial Y Están en proceso De refinamiento Y hay varios Más interesados Y se pueden hacer Diferentes Salsas de ají Para diferentes momentos ¿No? Entonces El norteamericano Nosotros estuvimos En el Star Chef También vino From Perú Con una pequeña Delegación Estuvimos en el Están peruano Y pusimos Este Potes de salsa De ají Procesados Que se están Vendiendo Ya en Nueva York ¿No? Y los norteamericanos Sin ningún temor A la causa A la ensalada De quinoa Que poníamos Le agregaban El ají Se lo comieron Le decían Poco picante Y si, si Yo como picante La gente Está comiendo Más picante Está de moda El picante Y ellos Y decían Que rico Que buena combinación Etcétera ¿No? Entonces Como un acompañamiento Este Tiene muchas chances Ahora En la comida japonesa Acá está El gran ejemplo De Del restaurante De esta persona De este japonés Que vivió en Perú Y vino acá Y creó El Nobu ¿No? Entonces En ese restaurante Se usa también Ají amarillo Y otros restaurantes japoneses Han empezado a usarlo también ¿No? En diferentes Otras cocinas Está entrando Poco a poco ¿No? Se ve que El rocoto Otro ají Peruano Está viniendo Ya envasado Pero físicamente El rocoto ¿No? El ají amarillo También viene En ese estilo O a través De pastas Ya elaboradas Bueno Todavía hay una Limitación Para exportar Ají fresco De Perú A Estados Unidos O sea Todos los Peppers Capsicums Ajís Pimientos Tienen esta limitación ¿No? Por eso Nosotros En los supermercados Latinos Y peruanos Vemos que Están Los ajís Ya sea Congelados O en conservas ¿No? Y viene como pastas Y también viene En el ají entero Que ha tenido Que tener Algún procesamiento Previo ¿No? Pero es importante Lo que dices ¿No? El ají amarillo Puede ser El El Primer Este La punta O el eslabón El primer eslabón Que empieza una cadena Que después Se suma el rocoto Se suma el panca Se puede sumar El ají limo ¿No? Cada uno De todos estos ajís Tiene su potencial Y su Y su Aporte A la A la comida ¿No? A la comida Peruana Y puede ser incluido En otras comidas ¿No? Entonces Nosotros Si quisiéramos El próximo año Darle muy fuerte Al ají amarillo Y después Ir incluyendo Otros picantes Y otros sabores Peruanos ¿No? Ok Volviendo a la semana De los restaurantes Peruanos Y también presentación Del picante Peruano Como en este caso El ají amarillo Cuéntanos Este ¿Cómo va a ser? ¿Qué días van a ser Aquí en Nueva York? Bueno La semana empieza El 8 de diciembre Y dura hasta el 19 Durante esta semana Los restaurantes Van a Van a Presentar estos platos Este menú especial De ají amarillo Para que Cada comensal Este Escoja qué plato quiere ¿No? Va a haber mucho De Como decía Tiradito De Huancaina De causas ¿No? Como entradas Este También Los Anticuchos Pueden ser los Anticuchos Con su salsa De ají al costado ¿No? Y en segundos Bueno Tenemos Desde El ají De gallina Y las Y las Otras presentaciones Con ají O con Salsas de ají ¿No? Y el 2015 También será Motivos Como para Promocionar Todos estos productos Peruanos Si Nosotros La idea De nosotros Es Trabajar Con algunos Restaurantes Ahora Pero que Cualquier otro Restaurante Se puede sumar Este Puede aprovechar La campaña Puede lanzar Su Su propia Versión Este Este es un Esfuerzo Conjunto Entre Mi oficina Y los Restaurantes Y en En general Quisiéramos Que todos Participen Quizá con un Poco más De tiempo Para Febrero Quizás Podemos hacer Algo más Grande Que incluya A otros Restaurantes Y Sea un Poco más General Y sea Más fácil De participar ¿No? La La idea Para nosotros Es que Todos Los Peruanos Debieran Tratar De promover El ají Amarillo La comida Peruana Y los Ingredientes Peruanos Y nosotros Tratamos De hacer Eventos Crear Oportunidades En que Esto Sea un Poquito Más Notorio Para Los Mercados Norteamericanos En general ¿No? Pero si Pensamos Diseñar Nuevas Intervenciones A lo Largo Del Próximo Año Pueden Ser Semanas Restaurantes Pueden Ser Cenas Especiales Pueden Ser Ofertas O degustaciones Este Tener Algunas Charlas Magistrales ¿No? Estamos Buscando Que algunos Chefs Este Preparen Los platos En cámaras Y Tener Estas Grabaciones Para Difundirlo En el futuro Más Intensamente ¿No? Muy bien Conrado Este Ha sido Un gusto Conversar Contigo Y finalmente Tu saludo A la comunidad Tu Tal vez Tu saludo De fin De año Para todos Los que Nos ven En estos Momentos Bueno Nosotros Si queremos Estar muy Cerca De la Comunidad Peruana Acá En Nueva York Nueva Jersey Connecticut Queremos Que todos Los peruanos Como ya Está pasando Nos sintamos Cada vez Más Orgullosos De ser Peruanos Promovamos Lo nuestro Y también Seamos creativos Al innovar Y mezclarnos Con otras Culturas También Desde Los colombianos Ecuatorianos Pero también Otros públicos Hasta los italianos Y los propios Norteamericanos Este Es bueno Que nos Conozcan Y que Compartan Con nosotros Lo bueno Que tenemos Nosotros Y lo bueno Que tienen Ellos ¿Cómo Contactarse Con tu Oficina Para que Aquellos Que están Interesados En hacerlo Bueno Nosotros Tenemos Acá En Nueva York La dirección Del correo Electrónico Commercial Con doble M Arroba Ocpny Punto Us Ahí nos Pueden Escribir Con ideas Con propuestas Proyectos Nosotros Vamos a Tratar De Atender A todos Y de Este Trabajar En equipo Si Algún Restaurante O algún Importador Este Algún Promotor Este Tiene una idea Vamos a Tratar De Trabajar Juntos Y Coordinar Para ver Si se puede Lograr El máximo Impacto En la Sociedad Atacan Norteamericana Muy bien Conrado Muchas gracias Y mucha suerte También en esta Campa Encantado Trabajar Y es Trabajar Trabajar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.